Seguimos con las coordenadas de textura del cilindro. Tengo que colocar correctamente cada parte. Hago que no haya nada seleccionado, A en cualquiera de las dos ventanas. Voy a comenzar por las tapas. Activo selección por caras en cualquiera de las dos cabeceras, ventana de vista 3D o ventana de edición de coordenadas de textura e imagen. En la ventana 3D View, selecciono la tapa superior del cilindro. Veo que se corresponde con este círculo achatado en la ventana de coordenadas de texturas. Pulso G y muevo el ratón para colocarlo aproximadamente centrado con la parte de la textura que corresponde a la tapa superior. Botón izquierdo o Intro para confirmar. Ahora ajusto el ancho, S, X, mover ratón, Intro. Y el alto, S, Y, mover ratón, Intro. Vuelvo a centrarlo moviéndolo con G si es necesario. Compruebo que queda bien sobre la vista 3D. Ahora selecciono el otro círculo achatado en la ventana de edición de coordenadas de textura. Pulso G y muevo el ratón para colocarlo aproximadamente centrado con la parte de la textura que corresponde a la tapa inferior de la lata. Ahora ajusto el ancho, S, X, mover ratón, Intro. Ajusto el alto, S, Y, mover ratón, Intro. Vuelvo a centrarlo moviéndolo con G si es necesario. Intro. Para comprobar si queda bien en la tapa inferior, pongo primero modo local en la ventana 3D view para quitar de la vista el suelo. Tecla dividir del teclado numérico. Si giro la vista, por la falta de luz no veo nada. Voy momentáneamente al escritorio Default. En él voy a la pestaña de materiales y en el panel Shading activo Shadeless para eliminar el efecto de la iluminación. A veces, Shadeless es útil por ejemplo en un modelo que representa exteriores si las texturas proceden de fotos con sombras. Suelen quedar mejor sin iluminación. Vuelvo al escritorio de edición de coordenadas de textura. Ya se ve la tapa inferior. Me falta el lateral de la lata. Antes que nada, tengo que seleccionarlo. Por ejemplo, en la ventana 3D view, selección de bucles de caras con AL más botón derecho del ratón sobre alguna de sus aristas laterales. En la ventana de coordenadas, abro el panel de propiedades N y busco la sección Display abajo. Las coordenadas del cursor, Cursor Location, deben estar a cero. Si no, las pongo a cero. Cierro el panel. Pongo como centro de transformación el cursor 2D. Escalo solo en vertical con el puntero del ratón encima, no muy lejos del cursor 2D. S, Y, muevo el ratón hasta rellenar bien en vertical la superficie lateral, mientras veo en la vista 3D como va colocándose la textura. Intro. La escalo ahora en X con el puntero del ratón hacia la derecha, S, X, muevo ratón, hasta que solo cubra la parte con fondo rojo. Intro. Vuelvo al escritorio default. En la pestaña Material, desactivo Shadeless, selecciono la vista de cámara, cero del teclado numérico. Salgo de modo edición, Tab. Oculto el panel de herramientas, T, y abro el panel de propiedades, N. Muevo la rueda del ratón para que el marco de la cámara aproveche bien el espacio de la ventana 3D. Bajo en el panel de propiedades y en la parte View, selecciono Lock Camera to View para orbitar alrededor del objeto con la luz de la cámara. Arrastrando el ratón giro hasta ver la costura de detrás. Vuelvo a girar para dejar la cámara delante. Podría mejorar la lata dando un poco de volumen a las tapas, por ejemplo. Con la lata seleccionada, entro en modo edición y selecciono la tapa superior. Acerco con la rueda del ratón para verla más grande. Si por ejemplo doy al menú especiales, tecla W y selecciono Insert Faces, insertar caras, puedo arrastrar hasta crear un círculo en lo que en la imagen es el borde superior. Veo como Blender me conserva sin deformar las coordenadas de textura. Luego selecciono la cara central, botón derecho y por ejemplo la muevo un poco en vertical. GZ arrastre para darle un poco de volumen, intro. Salgo de modo edición y salvo el fichero como está. Control más S y confirmar. Gracias. Transcribete. Gracias por ver el video.